Esto es Shady D-Radio, la radio mascapo de la género Yo nací pobre pero pobre yo no quiero morir Estoy puesto para el dinero rico es que yo quiero morir Tenemos los pin y la glow fullet ya ready pa' ti Si te pillamos te vas a morir Yo quiero dinero, 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 yo quiero dinero, 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 yo quiero Al nombre del padre y de la ambición Voy a ser memillo y en el silo construir una mansión Todo esto por pasión, no existe dirección No confiamos por toda la traición Evítense en un fuletazo Te saludan y a tus espaldas hablan de ti sin razón En mi corillo no creemos ratón Desde Arecibo a Montadillo Le ponemos vestillo Le damos gatillo así de sencillo Saliendo en un onda tinteado de al el castillo Te hacemos traspaso y hacia el infierno marcamos tus pasos Tatuaje en mis brazos y no el guaso Yo quiero dinero, 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 yo quiero dinero, 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 yo quiero Hacer, multiplicar y rehacer En la celda me acosté La gloria la vi y desperté Una otra vez, abogado pa' qué Salí para libre pero yo pobre no vuelvo a ser otra vez Háblame a mí de dinero, háblame a mí de invertir Todos estos hijos de puta se van a morir Háblame a mí de dinero, háblame a mí de invertir Todos estos hijos de puta se van a morir Yo nací pobre, pero pobre yo no quiero morir Estoy puesto para el dinero rico, es que yo quiero morir Tenemos los penis, la glow, fullet ya, ready pa' ti Si te pillamos te vas a morir Yo quiero dinero, 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 yo quiero dinero, dinero, dinero Yo quiero dinero, 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 yo quiero Yo quiero dinero, 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 yo quiero dinero, dinero, dinero Yo quiero dinero, 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 yo quiero Mucho Johnny Barber El Coto DJ Spanish Remix Arecibo Dinami Omar En nombre de la ambición Todos estos hijos de puta se van a morir Y ayer Y de L Music Inc Seguimos subiendo Y estos hijos de puta se van cayendo, ¿oíste? Desde Arecibo Amor de a ti y yo Brisa